Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Te quiero, claro que sí Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Yo no sé cómo decirte que te quiero, que te quiero Yo no sé ni qué decirte cuando estás cerca de mí Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Yo no tengo miedo al tiempo, de este amor sin esperanza Que algún día tú me des un poquito de cariño Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre te recordaré Siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, te recordaré Te juro que siempre, siempre te amaré Te recordaré, siempre te amaré Siempre te amaré, siempre te amaré Te juro que siempre, 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 siempre te amaré